¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video, somos aquí de vuelta en Detroit con Human y el día de hoy continuó donde lo dejamos el capítulo anterior, episodio donde subimos con los tres protagonistas con Cara, Connor y Marcus, o Marcus-Connor-Cara, o Connor-Cara-Marcus, da igual El caso es, nos volvimos divergente con Connor, Marcus parece que va decidido a una guerra y tenemos un detonador de una bomba química o sucia o algo así era y con Cara estamos con... bueno, Cara descubrió que Alice era un androide, por la cara nos enteramos por la cara, y bueno, y ahora van a atacar Jerico, que lo dejamos justo por aquí, así que seguimos Vale Corre, aquí pueden pasar muchas cosas Por allí, vale, aquí pueden pasar muchas cosas Hay que tener cuidado en ese capítulo Ese capítulo está siendo muy decisivo Vale Vale, 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 vale Póndete, póndete, póndete ¿Dónde voy? Pa'lante, pa'lante, por pa'lante ¿Qué hago yo? Derecha No, luce, luce, me, 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 no, no, la pierna me luce Vale Marcus y Cono Mensaje, Simon y Josh ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Mensaje? ¿Cómo que mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Juego, ¿me puedes explicar qué mensaje? ¿Que de un mensaje a oro? ¿Qué? ¿Me puedes...? Las definiciones Vale, ¿qué vamos a hacer? Mensaje, Simon y Josh Helicóptero Vuela Jericó ¿Qué significa todo? Simon y Josh Yo qué sé ¿Dónde están Simon y Josh? No lo sé, nos separamos Mensaje, eh, mensaje ¿Qué mensaje? Hay salidas en las plantas segunda y tercera Buscaldas y saltad al río Helicóptero Vale, un mensaje a todos por la cara Pero por la cara ¿Qué juego no me explica, tío? Me sigo volviendo al ojo, tío Se hunde, evacuarán y la gente podrá escapar No lo vas a conseguir Tengo mucha aparición Los explosivos están abajo en la bodega Y hay muchos soldados Tiene razón Saben quién eres, querrán atraparte Ayuda a los demás, luego nos vemos Marcos No voy a tardar Y con nosotros Ah, vale, que tenemos que llegar para allá Que tenemos que llegar para allá Vale, 90 metros Esto es guapa la flecha, en verdad Ay, Medusa, ¿qué te pasa? No, no es el fin, es el comienzo Pero para comenzar Tiene que acabar algo Mierda, no mata a Medusa Lo voy a salvar, lo voy a salvar por ti, Medusa Eres torrara, pero más hay otra bien Maja, pero no me diría la definición Venga, venga, venga Vamos, 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 vamos O sea, Connor Marcus Que entre Connor, Connor, Marcus, Marcus, cara Ahora cara, tío No, no te vamos a dejar ahí No te vamos a dejar ahí No te vamos a dejar No, no, no No, no, no No se va a quedar aquí Ayuda a Luthor Hombre, chaval Vale, familia Hombre, chaval Luthor, hombre Eh, Luthor no se queda aquí atrás Pero ni de broma Luthor Luthor se viene conmigo hasta el fin del mundo Me ayuda, que con el arco no te voy a dejar tirar la fría de cambio Y aparte todo lo que hemos vivido No, no, no Luthor se viene Me la pela, Luthor Me la pela completamente No Venga, aún tu padre Luthor No te puedes quedar ahí ¿Ves? Ese capítulo sí es emocionante Con cara ¿Lo ves? Eso me refería El capítulo es emocionante El final ¿Sabes ya? Mierda La matarán ahí fuera Cara Abre, abre la puerta Venga, la abro Ale, niña Mira que buena tu madre ¿Quién entra? ¡Fuega! Cierra, cierra ¡Para abajo! Mierda, la que se me ha liado No debería darme abierto Está que abierto Si tú ¡Para abajo! No estoy preparada para dar el mando Mierda, un tiro Venga ya, hombre ¿Estás bien, cara? Ah, que han matado Han matado a la chavala Encima, han entrado El chaval ha entrado Mi capítulo estupado El paquete abierto entonces Bueno, al menos me han subido con Ale Pero paquete abierto, loco No sirve para nada Vámonos, vámonos Sigue, sigue Cara, dale Ahora Marcus Vale Tengo que estar en rápido Aquí son reflejos Mierda Y son las nueve de la mañana, tío Y hay un torsueño, los dos Y encima tengo que tener reflejos Ahora, me cago en mi vida Vale ¿No me ven? Por aquí Interven, hombre, chaval A los míos no me los matas A los míos no me los matas No fallo, no fallo Es intratable Marcos Los ha salvado Marchaos ya Deprisa Hermano Irse Soy el mejor del mundo Soy el fucking número uno Vale Estamos aquí ¿Tango? ¿Qué quieres bailar tú? ¿Salta? ¡Salta! ¡No lo jugamos! Si subo por la hijalera Me van a meter un tiro Si subía por la hijalera Me van a meter un tiro Hombre, chaval Eso no se lo esperaba Lo hemos hecho bien, ¿eh? Yo creo Los han matado, tío Los han matado a esos Pero no me podían salvarlo Podría haber intervenido El icono ha bajado un poco Pero aquí él se va a alterar Hombre, interven, Josh Hay que salvarlo Que está todo picado Pero hay que salvarlo Mierda Lo del joystick no me lo sé El joystick me cuesta Eso sí que es verdad Josh, compañero Hombre, chaval Te acabo de salvar la vida Y tú encima que te picabas Vale, dale, dale, dale Corre, corre, corre No, 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 no Fíjate, han muerto Fíjate, han muerto Nos han matado Pero, cállate, cara Ali, defienda a Ali No te muevas, no te muevas No me voy a levantar por la cara Aunque yo si fuera los policías Iría metiendo un tiro en la cabeza A todo el mundo En plan, solo para asegurarme De que han muerto ¿Sabes? No me vas a pillar, ¿no? Niña, cierra los ojos Niña, cierra los ojos Niña, cierra los ojos Mira, este fall Está mirando a la niña Porque aunque sea que es un androide Mata a una niña, ¿sabes? Vale, vale, bien, bien No nos han pillado No nos han pillado Hemos huido Yo espero que sí Trata un poco ¿Qué pasa? Me levanto, venga Claro, es que escúchame Si fingen que han muerto No te remata Aunque en verdad Deberían de meter un tiro Por si las moscas Cada uno, ¿sabes? Solo por si las moscas Yo lo haría Si fuera policía Aunque a Alice No le podría meter tiro Yo qué sé Es un androide Pero es una niña, loco Me entiendo No deja de ser una niña Aunque sea androide Vale, Marcus Vuelta, Marcus La bomba Vamos a volar, Erico Con C4 ¿Por qué no va a disparar ese tío? Ah, porque me necesitan vivo, ¿no? O algo así Para interrogarme O algo Vale, los joyce me cuestan Les doy, pero me cuestan Bueno, en verdad Todo me cuestan un poquillo Al fin y al cabo Los reflejos que yo tengo Es verdad también ¿Por qué estoy hablando Cuánto? Porque así Casualmente Lo concentro mejor Vaya locura Lo que acabo de hacer No fallamos Ningún botón En todo lo que llevamos Activamos Vale Nos piramos Se va a volar, Erico La bomba va a explotar Tenemos que salir de aquí Vale Dale No me apoya Erico me apoya Bueno, escúchame Antes se me ha bajado Un poquito Erico Pero ¿Quién va a saber Que esos dos han muerto? Nadie Solo los dos han muerto ¿Vale? Están muertos No me rayen No, 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 no Eh... Hola Buenos días Es tarde, Marcos No podemos hacer nada por ella Vámonos Eres un mierda Hola, he fallado He fallado Y por la cara No me puedo creer Que yo haya fallado Con Conor, ¿no? Porque le da al R2 En vez de al R1 Tú es que te dejas Muy poco tiempo Eso porque es tan difícil juego ¿Me ha metido un tirito? ¿O qué? No, no me llevan No, no me llevan nada ¿Vos? God, no Escúchame Qué acción Qué frenetismo Tío Madre mía de mi vida Ha petado todo Ha petado todo Pero esta gente Sigue ahí Porque se la pena Claro que no, chaval Hace bien lo gordo Vaya locura de capítulo Que frenesí Lo he tenido que ir dividiendo Aparte Porque es que no podía más Encrucijada Conor ¿Qué? Encrucijada Cara Ah, vale Que se divide, ¿no? Nada más Es que este capítulo Es enorme Míralo Solo mira cara Encrucijada Marco Mamá Mamá Menos mal que dividimos al vídeo Vale, a ver Vas a ver primero el de Pfff Es que es una Todo eso es solo Marco Vale, vas a ver el de Marco Camarote del Capitán Consulta con Salmon Con Yoshi North Vale, el 56 Supongo que los otros Porque no tendrían a Salmon Discute con North Discute con North Por la cara Besa North El 73 North deja a Marcus solo Conor se Besa North Vale, no sé quién En el pasillo Con Marco El 89% Reúnete con Luffy ¿Quién es Luffy? La chaval La medusa Puede ser Marco en el pasillo Pero ¿Qué opciones me daban a pillar? Tampoco es que Interven 74 Ocupa de los soldados Vale Salta sobre los soldados El 23 Ojito aquí Nadie ha tenido huevo Neutraliza los soldados 83 Interven 87 La bodega con Marco 88 Vale En el pasillo Con Marco Marcus ha huido Con su pueblo Simon salta con él El 51 Josh salta con el 81 North salta con el 75 Conor salta con el Es que tú date cuenta Vale En ese capítulo Te podías haber quedado Solo Solo En plan Simon Podía haber muerto Lo podías haber matado En la estación De esa Josh Se lo podían haber cargado aquí North Se la podían haber cargado aquí Y Connor Podían no haberlo hecho divergente O sea Podrías estar Solo Esto es una locura Vamos a ver ahora Connor Espérate De mis amigos Yo quiero ver En plan De amigos Ostras De lo que pensaban Locura Vale Connor Vamos a ver de mundo Encuentra cara 61 Encuentra cara Encuentra Ali Encuentra los explosivos Encuentra cara Yo cuando encontré cara Encontra a Ali Pero lo demás no Vuelvete divergente El 73 Vale Ostras Es que claro Aquí podría ser Vuelvete divergente Y podrían Avisar a Marcus Ataca En Jericó Podría haber sido Algo totalmente diferente O sea Otros dos finales Y aquí Me he esquipeado Uno Pero brutal En plan Pero brutal Brutal O sea Mirad todo lo que he dejado Para irme a esto Por la cara O sea Aquí había Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Finales Y esa Que cara Que Espérate De De amigos ¿Cuántos han vuelto divergentes? 66 Vale Y de cara Que Es que hay un montón Ve con Marcus Abraza a Ali El 91 Hay un 9% De la población Que ha jugado de ese juego Que son unos mierdas Y amigos 99 Y esa Por lo menos Tengo amigos buenos 99 Pero ese 1% ¿Quiénes son? Tío Porque Vaya tela Cara y alguien en pasivo Escapa con Luzer Vale ¿Cuánta gente ayuda a Luzer? Escapa con Luzer Luzer abre la puerta Atrás Disparan a Luzer Cara y Alice En la crucijada ¿Vale? Cuatro Esa Luzer Ayuda a Luzer El 65 Y de mis amigos Es el 66 Ponga a Luzer A salvo ¿Vale? Abre la puerta El 67 El androide entra Pero le disparan O sea No vale para nada Defiéndete Claro Aquí No te defiendas Y se podía haber cagado Todo Cara huye Casi llegas a la abertura Los soldados Gritan a la multitud Finge que han muerto El 58 Vale Pues nada gente Lo vamos a dejar aquí por hoy Un capítulo la verdad Frenético y extenso La verdad Pero bueno ¿Cuántos capítulos quedarán? Quedarán dos o tres No como mucho Pero yo que sé Lo vamos a acabar obviamente El juego antes de que salga El Spider-Man Subiré todos estos vídeos Antes del Spider-Man Porque cuando salga El Spider-Man Va a ser solo Única y exclusivamente Spider-Man 2 Se acabó Ya está El canal va a ser eso Solo eso Pero bueno Lo más te dejo aquí por hoy Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Con más Adiós ¡Gracias!